Tú comentabas, Álvaro, el WhatsApp, que está muy activo a esta hora también, coméntenos lo que está haciendo, coméntenos dónde está precipitando, hay una situación en Iquique también que vamos a profundizar. Ojo, hay varios cortes de luz también acá en la región metropolitana a propósito de estas lluvias, estas precipitaciones. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, ahí tienes otra sigla, la SEC, cuantifica en la región metropolitana más de 13.000 clientes sin suministro eléctrico, en la de Tarapacá, más casi 2.500. Pero, comentábamos lo del WhatsApp, hay una auditora que se comunicó con nosotros en una situación justamente a propósito de un corte de luz, una situación bien compleja que ocurrió en su edificio. Sí, que afectó al ascensor, hubo una caída, parece el mismo. Está Joana en línea. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, bien. ¿Qué pasó, Joana? Mira, ocurrió que yo en la mañana salí a mi trabajo más o menos 10 para las 6 de la mañana, ¿ya? Me subo al ascensor y yo vivo en el piso 10. Ya. Cuando iba en el piso 5, más o menos, hubo un corte de luz, ¿ya? Que fue un corte así, microcorte se podría decir, ¿ya? Y en ese instante el ascensor cayó en caída libre, desde el piso 4, más o menos, hasta el menos 1. Perdón, ¿usted iba sola en el ascensor? Yo iba sola en el ascensor. Digamos que eran 5 para las 6 de la mañana, más o menos. ¿Cómo hizo ese trayecto, Joana? Son 5 pisos, pues, del cuarto al menos 1. Exacto. Fueron 5 pisos que se demoró, no sé, 3 segundos en llegar abajo. ¿Qué le pasó a usted? Mira, en el minuto se cortó la luz, caí. Y cuando llegué abajo, el rebote que hizo, el rechazo que pegó el ascensor, hizo que mi rodilla derecha se luxara, obviamente caía al suelo, y quedé con la rodilla inmóvil porque quedó semidoblada, digamos, con esta luxación. Después de eso, obviamente el ascensor estaba oscura, ¿ya? Porque no se activó ningún sistema de seguridad del ascensor, ¿ya? Y luego de eso hubo un corte que duró aproximadamente un minuto o dos minutos, en los cuales yo quedé encerrada en el ascensor, con la rodilla trabada totalmente. Y luego de eso, que volvió la luz, recién pude, digamos, volver a ver lo que pasaba. En realidad no entendía nada, estaba como en estado de shock. Y saqué el celular, traté de pararlo un poco y puse el número 1. Y ahí lentamente el ascensor, pero muy lentamente, llegó al piso 1 y abrió también la puerta lentamente para que yo pudiera salir prácticamente arrastrando. Perdón, pero tuvo esta caída libre del piso 4 al menos 1 y después el ascensor subió al 1. Sí, ella lo marcó. No, quedó un par de minutos porque fueron dos cortes que hubo. Hubo un microcorte que fue el que hizo caer el ascensor y luego el corte que duró alrededor de dos minutos que fue el que me dejó atrapada dentro del ascensor. Claro, y después usted marcó el 1 y salió arrastrando cuando llegó el... Ahí pude salir, digamos, y hacer señas a la cámara que están los conserjes que están afuera, digamos, en la entrada y tomar el celular para llamar a mi marido para que bajara a socorrerme. ¿La atendió el servicio de salud? ¿Llegó alguien a atenderla? ¿Se vio usted esa rodilla? No, la verdad es que no, porque yo tenía que hacer algo muy importante en mi trabajo y mi marido me fue a dejar. Esperé un par de horas y me vine a urgencia. Ahora en esos minutos estoy en urgencia. Ya, está en urgencia. Pero por lo visto, como yo traté de pararme y de entrar la rótula, obviamente no lo hice de la manera correcta, así que yo pienso que va a traer muy serias consecuencias a mis rodillas. Por supuesto. Usted ha documentado... Perdón la pregunta, pero usted tiene que... Sacó fotografías, alguien sacó fotos, está dejando constancia de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, la verdad es que yo ya hablé con las personas del ascensor y todo. Ellos, por su parte, las mantenciones están hechas, pero no al 100% porque no está tampoco la disponibilidad de la administración para que esto pueda ocurrir. Joan, es importante que haga la denuncia, que deje la denuncia hecha, que relate, que deje estampado exactamente lo que pasó, porque hay responsabilidades de todo tipo. Hay responsabilidades de todo tipo. Y por eso le preguntaba, porque no es que el ascensor se haya echado a perder, sino que fue a propósito del corte, que evidentemente arroja que hay algo malo ahí. No es que... No me imagino yo que cuando hay un corte de luz, los ascensores caigan al vacío. No, por supuesto. No, eso. Los ascensores tienen un sistema de seguridad que se activa automáticamente en el segundo que se corta la luz. Y obviamente este sistema no está funcionando. Y ahora, en términos, para prevenir también, a ver, usted, esto es un edificio en la Florida, ¿no? Exacto. Ahí en Walker Martínez, como precaución, ¿el ascensor lo están utilizando hoy, ahora? La verdad es que no sabría, pero yo creo que sí, porque esto ha sido una constante desde casi principio de año que los ascensores han estado malísimos. Y hablando yo con las personas que están haciendo las mantenciones ahora, me dicen que la empresa anterior se retiró justamente porque no había una ayuda, digamos, de la administración para que ellos pudieran hacer su trabajo espéritamente. ¿Y qué tipo de problemas habían tenido antes con el ascensor? ¿Alguna situación parecida a esta? Sí, caída libre de dos, tres pisos, puertas que se cierran, ascensores que se resetean, que uno los toma en un piso de aquí y cuando pasa un par de kilos, digamos, de lo que en realidad, no sé si permití o no, pero cuando están un poco más pesados, se puede decir, con tres personas que ya suban, el ascensor se resetea y se va lentamente, pero muy lentamente al piso 11 y abre las puertas como para hacer un reseteo, digamos, para pasar nuevamente a funcionar. ¿Y las otras oportunidades donde ha tenido el ascensor caída libre, ¿hubo lesionados? No, no hubo lesionados. Claro, pero llama la atención, esto es tremendamente peligroso porque usted, Joana, claro, por supuesto está lesionada y hay que revisar todo eso, la recuperación, pero esto podría haber terminado de una manera bastante más grave. Sí, podría haber sido algo muy grave. Entonces, esa es la gravedad y si sigue funcionando el ascensor, ¿va a funcionar hasta cuándo? ¿Hasta que alguien quede grave? Exactamente. ¿Ese es el peligro? ¿La comunidad qué dice? No, están demasiado... Bueno, ellos ya habían hecho muchas denuncias por esto, pero hablando con el administrador, correos, qué sé yo. Ahora ya vamos a tomar unas medidas más serias porque hay niños que muchas veces bajan a jugar al condominio porque para ellos es seguro. Pero, por ejemplo, si pasara algo así con un niño, no lo soportaría su cuerpo. No, porque fue muy fuerte. Joana, perdón, pero si la luz se corta cuando usted va en el sexto piso, o en el séptimo, o en el octavo, si usted vive en el diezmo, entonces es otra la historia. De hecho, me parece, por lo que usted ya ha contado, que, como se dice en Chile, la sacó barata. Exacto. De verdad. Justamente, sí. O sea, hay una ley de ascensor del transporte vertical que entró en vigencia el año 2008, que también establece responsabilidades de los edificios, de los responsables de la administración de los mismos también, de los asesores. Hay algunos públicos también de alto tráfico y hay responsabilidades de mantenerlos en correcto funcionamiento, incluyendo los dispositivos de seguridad por si hay, por ejemplo, en el caso que usted relata, cortes de luz. O sea, para que tú me note y haga de todas maneras la denuncia. ¿Usted va a su trabajo? ¿Están bien? Sí, yo vivo a mi trabajo. ¿Tiene contrato formal de trabajo? Yo tengo contratos diarios. Ya. Yo tengo contratos diarios. Entonces, por ende, voy a estar bastante tiempo sin percibir, digamos, mis sueldos, que son... Exacto. Accidente laboral de trayecto. De trayecto. Bueno, hay que investigar todo eso también, pero lo urgente, si es que hay antecedentes y los ascensores han tenido ese tipo de problemas durante, usted dice, durante este año, es, yo creo, muy riesgoso seguir operando con esos ascensores. Ahí tiene que responder, bueno, la administración. Usted nos comenta que la empresa de mantención anterior había tenido algún tipo de problema con la administración, pero es algo urgente de resolver. Y por lo pronto, uno desde afuera diría, por favor, que no utilicen los ascensores por el riesgo que eso reviste. Joana, bueno, le mandamos un abrazo. Dentro de todo, nos alegramos poder conversar con usted, que esté ahí con... porque, bueno, como lo hemos dicho todos, los auditores también le mandan abrazos y cariño y que, claro, que puede haber sido más grave. Así que, bueno, por lo menos, pero hay que reparar esta situación urgente también. Exacto. Muchas gracias. Joana Riveros, auditora. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. A las mujeres rodillas. Gracias.